Gente latina, híjole, estoy bien contento, estoy bien feliz, porque les quiero platicar algo, les quiero platicar que la serie de casta latina tiene una agenda, una agenda de motivar, de incentivar a cualquier persona que nos vean, a cualquier persona hispanohablante, llámese desde la Patagonia hasta el norte de América, Canadá, de punta a punta, de orilla a orilla, de costa a costa, de todos lados. Les quiero contar esto, la serie de casta latina la estoy haciendo desde aquí, desde Canadá, y estoy entrevistando a latinos que viven en Canadá. Sin embargo, con la participación de Miguel Ángel Arellano, vamos a entrar en una serie de cápsulas, unas colaboraciones especiales, que es entrevistar, que es conocer a personas que están a lo largo y ancho del continente, que tienen esa fibra, que tienen esa motivación, que tienen esa casta, y ahorita van a descubrir por qué he invitado a Miguel Ángel Arellano a esta colaboración. Es bien importante el mensaje que nos trae Miguel Ángel, un chico de 21 años, apenas 21 años, ha concursado en ocho, ocho concursos de robótica, tecnología, espacial, de todo, y nada más y nada menos, que próximamente va a ir a representar a México, a los latinos, al otro lado del mundo. Se nos va a ir a Dubái a dar unas conferencias sobre lo espacial, sobre, vaya, nos va a comentar de todo. Así que, pues, sin más ni más, empecemos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. ¿Cómo estás hoy? Bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy bien. ¿Qué tal, tío? Bien. Miguel Ángel, 21 años, 21 años y todo lo que, esta pequeña introducción que hice de ti, ¿no? Vamos a conocer tú un poquito más, platícanos de dónde eres. Ok, yo soy de Agos Calientes, México, una pequeña ciudad al centro de todo México. Eso. Actualmente, ¿qué estudias, Miguel Ángel? Estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Panamericana. Ok. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar esta ingeniería? Pues, ya desde muy chico me había llamado la atención todo esto de la robótica. Me acuerdo que de chico veía caricaturas japonesas de robots y me llamaba mucho la atención en cómo poder construir estas cosas. Este, agarrar un juguete y ponerle cables y decirle ve por un sándwich y trémelo. No sé, cosas así. De hecho, aquí tengo uno de mis primeros robots que, pues, ya ha conservado. Ya tiene 20 años más o menos ese robot. Entonces, pues, siempre me ha llamado la atención. Y también, bueno, después me empecé a llamar al sector espacial. Y entonces, poder juntar estos dos sectores fue como un boom para mí. El poder mandar robots al espacio fue algo que me impresionaba y que ahora, pues, pienso que puedo hacer. Fíjate que para mí es bien importante el estar conociendo a personas como tú, personas jóvenes, personas que rondan en los 20 años porque indudablemente traen un chip donde todo es posible. Traen un chip donde tú decías, tú creciste con el juguete que está atrás de ti, ese robot, y dijiste, yo quiero hacerlo. Yo quiero no solamente hacer un robot, sino también quiero llevarlo al espacio y quiero andar en esto, ¿no? Y a lo largo de tu vida, pues, ha sido un sueño y una alusión que te ha perseguido, ¿no? Así que, pues, ahorita a tus 21 años que sigues siendo bien joven, lo estás logrando y estás dando esos pasos o que estás estudiando y terminando la ingeniería mecatrónica, ¿y en qué momento empiezas a involucrarte en decir, híjole, quiero armar un robot, ¿cómo le hago? ¿Cómo fue esa inquietud de ya querer hacer robots en tu vida? Sí, claro. También desde chiquito he empezado todo esto. Bueno, no tan chico, estamos hablando de 14, 15 años, que empecé con cursos de la W de Reo. Bueno, yo no tenía mucho conocimiento, pero, pues, no sé, siempre ha sido mi familia como muy de aviéndote y aprende en lo que te das de topes, ¿no? Entonces, empecé con la W de Reo, que es un concurso de acá de México. No sé si también se haga a nivel internacional, pero, pues, empezamos de a poco en poco. Ya después hubo un lapso en el cual también me empecé a involucrar en más temas de cultura y deporte. Tuve que dejar un poco de lado esto, pero ya después en la prepa volvió el interés con un concurso de la Fórmula 1, el cual también me llamó mucho la atención. El ver cómo se diseñaban los carros y todo, me empezó a atraer de nuevo. Y ya para entrar a la universidad, dije, no, pues, yo quiero enfocar mi vida a todo esto. Desde chico me ha gustado y, pues, ¿por qué no adentrarme a fondo? Entonces, empecé con equipos de robótica enfocado en Robocop, que aquí estábamos en el sector de rescate, en el cual nosotros teníamos y estábamos desarrollando un robot. Después de aquí me empezó a llamar mucho la atención que también en mi universidad tenían equipo para desarrollar un satélite. Se llamaba Misión Colibriol Equipo, en el cual, pues, nosotros hemos estado investigando, hemos estado desarrollando esa tecnología para poder lanzarla junto a los lanzadores de Estados Unidos. y aquí fue cuando dije, pues, el sector aeroespacial, si es un sector, pues, mexicano, también puede entrar cualquier mexicano y desarrollar algo que se pueda lanzar al espacio. Entonces, pues, dije, ¿por qué no adentrarme muchísimo más a esto? Y empezar a meterme a concursos en este sector. Entonces, también para estas fechas, me empezó a gustar mucho los concursos de innovación, todo esto de nuevas tecnologías, atacando a los objetivos de la ONU 2030. Aquí empecé con concursos de Enactus, hubo varios concursos de innovación en los cuales estuve y algunos los gané, los otros, pues, aprendí mucho, pero, pues, sí, empecé aquí con muchos concursos. Aquí fue, creo que, la etapa donde más he concursado. Y, pues, al día de hoy que me toca ir a Dubái y presentar conferencias de en el sector aeroespacial. Wow. Interesante, Miguel, porque justo tocas ese tema, ¿no? El hecho de decir, ok, me empezó a llamar la atención y empezaste a notar que por medio de los concursos, adentrándote en concursos de robótica, de espacial, pues, te has ido abriendo camino, pues, a estas alturas. Me comentabas antes de entrar a la entrevista las colaboraciones que tienes en diversas universidades, tanto en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, vaya. Y es interesante esto que me cuentas, ¿no? Porque, lamentablemente, muchas personas nos enteramos de lo bien que se está trabajando o del impulso que se está trabajando en muchas áreas, muchas congregaciones y grupos de jóvenes, porque no eres el único. Ahorita me estuviste contando de varias personas y grupos que se están uniendo y están bajo este mismo orden de ideas con este impulso. ¡Qué padre! Miguel Ángel, ¿cómo salen estas conferencias en Dubái? Tengo que serles honestos, gente latina que así fue como lo conocí. Un día, hace pocos días, estaban en redes sociales y, de repente, me llega un mensaje de Miguel Ángel y me platica que se va a ir a Dubái. Y para mí me sorprendió. Yo dije, híjole, qué bueno, porque, pues, véanlo, es una persona bien joven que ya se ha aventado estos concursos, que no se ha quedado solamente con el tema de que, pues, sí, estoy estudiando alguna ingeniería y, pues, ahí la llevo, ¿no? Si no has estado tocando piedra, tocando piedra. ¿Y cómo sale esto? ¿Cómo sale esta invitación? Pues, de hecho, es una historia un poco larga. Así, en resumen, pues, de todos los concursos en los que he estado, he estado sacando contactos, he estado conociendo mucha gente que, pues, alrededor de todo el país está muy conectada en el sector aeroespacial. Entonces, un día conocí a una chica, esta chica se llama Daniela González, del cual, pues, queríamos concursar para NASA Space Apps. Y ella me hizo que conociera, me contactó con otras personas que también son de Ciudad de México y de Guadalajara, las cuales, pues, nos juntamos e hicimos un equipo y para este concurso, pues, ganamos el premio de el mejor proyecto con impacto galáctico. Entonces, de aquí, pues, surge un equipo que se llama Black, el cual, pues, estoy muy feliz de ser, que participé en este proyecto, en este equipo. Este, de aquí, pues, hemos estado concursando en otros, vaya la redundancia, concursos. Hemos estado en Climatum, en NASA, en... Y, pues, parado en este momento, decidimos entrar, aplicar al Congreso Internacional de Astronáutica, en el cual, pues, varios documentos, ahora sí que cada persona fueron aceptados. Y entre ellos, pues, yo puse dos de las investigaciones que he hecho, y estas dos fueron aceptadas. Miguel Ángel, ¿qué días van a ser? ¿Cómo van a ser esta... ¿Cómo es la mecánica de estas conferencias que vas a dar en Dubai? Las conferencias son del 25 al 29 de octubre. Entre estas conferencias, pues, a ti te dan un día, y en este día, en tal horario, te dicen que tú vas a dar una conferencia. Yo, como, las mías son dos, entonces tengo dos días. Las mías son el 27 y el 28, días seguidos. Entonces, también, pues, decidimos no solo ir a dar las conferencias, sino también aplicar a otras actividades, porque en todo el Congreso, o sea, son las conferencias, y aparte son actividades de diferentes organizaciones, como la IAF, la Federación de Astronáutica, que organiza todo el evento de IAC, del Congreso Internacional de Astronáutica. También están eventos de NASA, están eventos de JAXA, están eventos de Roscosmos, eventos de varias organizaciones, de Space Generation, entonces, pues, ¿por qué no quedarnos ahí y empezar a desarrollar más proyectos, no? Claro que sí. Decidimos aplicar a un programa que se llama ISEP, que es el International Student Education Board, el cual, pues, es todo del 25 al 29, y ahí vamos a estar haciendo actividades junto con otras personas seleccionadas de cada agencia de todo el mundo. Entonces, pues, va a ser algo interesante y espero estar participando por ahí. ¡Wow! La élite del conocimiento aeroespacial va a estar en esas ponencias en esos días en octubre, y qué orgullo, qué orgullo que estés allá, qué orgullo que sean dos conferencias, ya las tienes listas, ¿de qué temas vas a hablar? Sí, una es acerca de producción, bueno, suena un poco futurista, pero producción de agua, esto en el espacio, esto, pues, ya se tenía contemplado desde cuando la NASA ya lo tenía, ya tiene investigaciones de esto, y, pues, yo hice mis investigaciones aparte. Luego hay otra investigación que es de producción de oxígeno y energía para viajes interplanetarios, en el cual también a base de materiales poder producir oxígeno, en el cual, pues, evidentemente no se puede, no, el espacio no produce por sí mismo. Entonces, poder aplicar estos conocimientos, llevarlos ya a algo físico, sería, pues, yo creo, el siguiente paso, y poder poner la huella en el sector, ¿no? Muchas gracias, gracias por compartirnos, por compartirnos esto, por darnos una probadita. Síganlo, voy a poner aquí las redes sociales de Miguel Ángel, en los próximos días vamos a seguir compartiendo de él, de su vida, esperemos que ahí nos mandes un saludito cuando estés por Dubái, a toda la comunidad de Casta Latina, Miguel Ángel, y, pues, nada, apoyar, apoyar a estos jóvenes talentos. Si tú tienes un proyecto interesante, si tú tienes algo que contarle al mundo adelante aquí, este espacio justo es para esto, ¿no? Para conocernos entre todos, ir armando esos lazos, y qué padre, porque es algo muy interesante, es una inercia bien interesante la que traes, el trabajo que viene no solamente de ti, sino de tu familia, de diversos grupos, y qué bueno, te felicito, te felicito grandemente, eres un orgullo desde que te conozco, Miguel Ángel, ha sido, qué padre, quiero saber más de este chavo. Última pregunta, Miguel Ángel, ¿alguien de tu familia se dedica a esto? No, de hecho, pues, todas mis familias son licenciados. Sí, no, hasta el momento no hay ingenieros. Creo yo sería el primer ingeniero. Vas a ser el primer ingeniero, y el primer ingeniero dando conferencias en Dubái, así nomás. Ay, pues, qué padre, qué orgullo. Algo que te gustaría compartirles, dejar un mensaje a la comunidad. Bueno, siempre me preguntan mucho que si quiero dejar un mensaje a los jóvenes, y, pues, siempre me gusta responder esa pregunta. Y sí, sí, quiero dejar un mensaje a los jóvenes. Quiero decir que, pues, si les interesa mucho el sector, todas las áreas que están, no importa que sea difícil, está bien que le echen muchas ganas, que se rompan uno o dos días, o toda la semana la cabeza, pero poder sacar ese tipo de proyectos y poder dejar la huella en el sector aeroespacial, poder levantar el nombre de México, pues, es todo un orgullo. Es correcto. Y lo vale la pena. Es correcto. Sí, sí se puede. Hay muchas personas que luchan día a día. Vamos a platicar específicamente del sector aeroespacial. Como tú, muchos profesores, muchos ingenieros que justo están, como ves tú, desde algunos años ya trabajando incansablemente, ¿no? Por sacar adelante esa casta. Vaya, tuvimos aquí en Casta Latina la dicha de tener al doctor José Miguel Ramírez Olivos. También vamos a poner su entrevista. Y este doctor, pues, vaya, trabaja en la Agencia Espacial Canadiense, ¿no? Controla cinco satélites ya, ¿no? En el espacio. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Venga, sin más ni más. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Nos aprecio mucho. Muchas gracias a ustedes. Latina, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.